¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República realizó una mesa de trabajo en el municipio de Arauca para analizar el actual proyecto de la construcción de la nueva plaza de ferias en el municipio de Arauca. En las próximas semanas se conocerán las conclusiones de esta revisión. Una comisión de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República y de la Contraloría General de la República realizaron una mesa de trabajo con la Gobernación de Arauca para revisar el proyecto y la obra del nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. Bueno, hicimos una revisión del proyecto, de lo que han sido las actividades que se han llevado a cabo, las obras que se han realizado y básicamente el objetivo de la mesa fue hacer un diagnóstico del estado del proyecto, conocer qué se ha hecho, de lo que se ha hecho, qué hay que modificar, qué requiere ajustes y definir unas fechas establecidas para la realización de las actividades que están pendientes. La Gobernación de Arauca adquirió una serie de compromisos para poner en funcionamiento este nuevo complejo ferial donde se le han invertido una gran cantidad de dinero. Una serie de compromisos con unas actividades puntuales que impactan en la finalización del proyecto. La idea es buscar la forma para dejar esas obras funcionales para que queden en funcionamiento de manera adecuada sin que, digamos, cumpliendo especificaciones técnicas. La Secretaría de la Transparencia, la Gobernación de Arauca, al parecer, liquidará el contrato. Pues hay alguna información sobre eso, esperaríamos que sea la Gobernación la que aclare esos puntos específicos sobre el tema de la liquidación y el manejo que se le ha dado a cada una de las fases del proyecto. La Secretaría de Transparencia no es un organismo de control, pero sí busca la coordinación con la rama y los organismos de control. La Secretaría de Transparencia no es un organismo de control, no realiza investigaciones, eso debe quedar claro. La Secretaría es una entidad del Gobierno Nacional que busca facilitar la coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades de las ramas del poder público y los organismos de control. La comisión que participó seguirá analizando algunas otras obras que se encuentran inconclusas en el Departamento de Arauca.